saludos artistas sean bienvenidos a este canal vamos a continuar con este modelo se acuerdan que ya habíamos modelado esta especie de granada y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pintarlo con texture paint lo que vamos a hacer es que ya tengo esto aislado lo que voy a hacer es que voy a dar una uv me voy a las uv le digo la a le digo la u y le doy a smart project para que me hagan la proyección ahora vamos a ir a texture paint y aquí tenemos dos pantallas y lo que vamos a hacer es que para que se vea la textura y poder trabajar voy a poner de esta vista vale y lo que vamos a hacer es que para añadir una nueva textura vamos a las texturas le decimos nueva textura importante porque tenemos que dar una nueva textura porque la textura hace referencia al color no y dentro de material tenemos los distintos tipos de pbr no que serían el base color el ron es vale de todas formas lo vamos a ir viendo poco a poco aquí vamos a ponerle base para llamarlo de alguna manera no y voy a aislar para poder pintar bien y no tener tantos problemas aislar la parte que no me interesa y la parte de aquí superior veremos la herramienta de texture paint no bueno lo que vamos a encontrar va a ser que tenemos en la parte superior ponemos que no hay textura no vemos general ninguna textura y vamos a añadir y vamos a poner base color vale lo que voy a hacer va a ser los negros para poder trabajar mucho mejor porque me va a dar en una máscara que esa máscara después vamos a poder colorear vale por eso vamos a trabajar en blancos y en negros de momento con el con esta parte con base color no una vez que lo tenemos vamos a empezar a trabajar con base color para verlo aquí vamos a aperturar porque pone base color vamos a aperturar aquí el que habíamos abierto es color una cuestión interesante y es que no les he dicho que vamos a borrarlo este está nodo por decirlo así que se nos ha creado aquí también se crea en sadin si me voy a sadin lo tengo aquí voy a borrarlo porque quiero generar una nueva textura base color pero lo quiero poner una resolución más alta me pone el 2048 y aquí la resolución 2048 sabemos que le depende la resolución nos va a dar un un acabado dependiendo de cómo lo acerquemos la resolución viene a dar por la foto y los píxeles y por ejemplo vamos a acercar mucho lo más normal que tenemos que subir en este caso lo puesto 2k pero seguramente que vamos a tener que vamos a tener que subirle en algunos puntos lo mejor vale para los detalles a lo mejor si quisieras lo que sea vamos a ponerlo aquí en negro lo bueno de esto es que una vez que creamos esta textura ya todas las demás van a estar creadas con esa resolución vean bien lo que vamos a hacer es que voy a colocarlo en blanco tiene que ser en blanco si no 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 va a funcionar del todo bien para la máscara y lo que voy a hacer es que voy a hacerle los píxeles que conllevan voy a hacer los píxeles que conllevan en esta parte vale lo voy a hacer manual sé que con blender se puede hacer con los nodos se puede hacer de manera automatizada pero no queda tan bien entonces vamos a hacerlo desde aquí voy a hacer esto más pequeño porque lo voy a hacer de la vista 3d y vamos a empezar a trabajar vale con la efe podemos hacer el pincel más grande vale vamos a ir trabajando estas esquinas vamos a darle más más presión me interesa ahora mismo me interesa que tenga bastante presión y voy a hacer en estas esquinas todas las esquinas voy a intentar trabajarla de esta manera no se preocupen por ahora mismo la calidad de esa línea que no es tan recta no pasa nada y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por estar cerca, se me pinta. Pero vamos a ver si queremos corregirlo. Es sencillo. Debería serlo. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver estas partes que están aquí. Esto sería la parte esta. Vamos a seleccionarla. Selecciono esto de aquí. Y lo tenemos aquí. Vean que está aquí. Pues lo único que tengo que hacer es que selecciono la parte de la arista. Aquí, por ejemplo. Y me la llevo un poquito hacia acá. Vean que ahora no está. Por si quieres corregir. Yo no lo voy a corregir porque me parece que me da esa pinta. Pero bueno, por si quieres corregir algunas cositas. Que las puedes corregir directamente aquí. Eso es lo bueno que tiene del pintado. Que puedes modificar tantas veces como quieras. Ahora, como no hemos salido. Yo controlo mejor, de alguna manera, controlo mejor el borrado. Voy a trabajar el borrado este que tenemos aquí. ¿Vale? Y voy a empezar a perfilar estas partes. Pero antes de perfilarlas. Porque así no veo nada. Se ve extraño. Voy a intentar trabajar lo que es la textura de Sadding. Pero ya en condiciones. ¿No? En lo que es en render. Vamos a hacerlo. Para ello, lo que voy a hacer es que. Voy a intentar hacer una doble cara. Decir lo que necesito es que esto sea metálico. Y lo de arriba sea color. Para ello. Lo que voy a utilizar es esta misma máscara. Y le voy a dar a lo que es esta parte del metálico. Aquí tenemos el metálico que está aquí. Vamos a conectarlo. Para conseguir ese efecto. Y ya tenemos el efecto. Vean que tenemos el efecto metálico. No es el del todo correcto. No estaría del todo bien. Vamos a coger y aprovechar. Le voy a poner con mayúsculas A un color run. Porque te va a ayudar a controlar un poquito mejor esta vista. Mira, fíjate. Que si yo ahora trabajo esto. Vean que me permite trabajar esas entradas. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es que. Como está exagerado. No está del todo correcto. Vamos a coger y vamos a darle brillo. Porque vean que no tiene brillo. Si yo le doy brillo ahora mismo. Se le va a dar brillo a todo el conjunto. Vean que yo hago así. Y va a ser algo todo en conjunto. No. Yo quiero que solo tenga brillo. La parte esta. Y que esta se me quede en lo que es mate. Para ello vamos a intentar colocar otra vez. Utilizar esta misma máscara para colorearlo. Mayúsculas A. Lo vamos a ir a color. Mix RGB. Y voy a coger y voy a ponerlo aquí en el factor. Para que me dé máximo control del color. Y ahora tengo lo blanco. Me imagino que sería este. Este es el que tengo que controlar. Para controlar lo que es el tono de color. Y ya tengo esa tonalidad. Vale. Y esto me va a dar el tono de la parte inferior. Pero que no quiero darle ningún tono. Me gusta así. Lo dejo en blanco. Y ahora lo que voy a hacer es que. Vamos a volver otra vez a intentar. Voy a poner un control D aquí. Para poner otro color RAM. Para poder modificar esa curva de color. O de tonalidad del Rowness. Me voy al Rowness. Y tengo máximo control ahora en el Rowness. Fíjate que yo ahora. Puedo trabajarlo. Lo voy a invertir. Porque voy a utilizarlo como inversor. Porque esto se utiliza como inversor también. Y lo que voy a hacer es que. Vamos a ver como se encuentra esto. Vale. Yo quiero. Que esto sea de esta manera. Que no sea tan brillo. A ver. Lo puedo dejar aquí. Por ejemplo. Para que no sea tan brillo. Un poquito menos a lo mejor. Y tenemos ya este máximo control. Lo vamos a seguir. Porque esto no está todavía del todo. Vamos a corregir ahora. Con el borrado. Para que se quede más. Se quede mejor. Para ello. Lo que voy a hacer es que. Vamos a utilizar. La goma de borrar. Que es como la goma de borrar. Bueno. La goma de borrar aquí. Se encuentra en. Los negros. Es decir. Si yo esto lo cambio en negro. Me va a dar material. Fíjate. Que me da material. Entonces puedo. Tranquilamente. Puedo ir. Trabajando. Estas marcas. Para que. Parezcan rosaduras. Ven. Que se queda mucho mejor. Si lo hago así de esta manera. Y aquí. Igual. Yo voy cogiendo. Voy recortando. En aquellas partes que me interesan. A lo mejor esta no me interesa. En esta sí. A lo mejor esta la voy a hacer así. Es decir. Por favor. Conseguir se ve como me interesan. Gracias. 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 Tenemos que colocarlo en dentro de la de la de la de lo que es el sadding. Vamos a ver si bueno está colocado ya ver si está colocado ya ven que ya tiene esa colocación está en el bump y el base color que es este bien vamos a empezar a hacer unos remaches que quiero hacer vamos a ver con el 3 y se me ocurre hacer unos remaches aquí voy a hacerlos de esta manera con la F lo hago más grande para que sea este tamaño remache y voy a hacer uno aquí y otro aquí para eso voy a utilizar el negro como lo tengo aquí para que me dé profundidad pulso y hago un poco esto y vuelvo otra vez vuelvo otra vez aquí pulso varias veces doy otra vez esto para conseguir que se me quede de esta manera ahora se me ocurre poner otro remache aquí otro aquí a lo mejor y otro aquí vale bien ahora lo que voy a hacer es que con mucho cuidado lo voy a acercarme y me voy a generar con el blanco voy a generar aquí en el centro un pivote y me dando vueltas suelto la el ratón y vuelvo otra vez y en este caso estoy utilizando una tableta vale sueltas y vuelvos otra vez sueltas y vuelvos otra vez a conseguir pues el el objetivo vale aquí tenemos el remache realizado todavía no guardamos otra vez y guardamos otra vez bien ahora me voy a acercar demasiado y con la F voy a ajustar esto un poco más para hacerlo de esta manera y me voy al negro ahora para darle profundidad a este remache lo tenemos vamos al siguiente vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De rosaduras por ejemplo. Que puede ir bien. Vamos a ponerle a ver. Vamos a ponerle aquí. Vamos a con la F. Y así vamos trabajando esta parte. Como si estuviera rosado por ejemplo. Vamos a dar otro. Perfecto. Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner aquí otro base color. Vamos a poner suciedad. Y en este caso me interesa que sea negro. Vale, para hacer una máscara. Y ahora me voy a Sadin. Y aquí donde se me ha generado esa suciedad. Lo vamos a poner aquí en la parte delante. En el shader. Mayúsculas A. Voy a decirle Mix shader. Voy a colocarle aquí delante mayúsculas A. Voy a colocarle un difuso para que poder conectar este color. Aquí delante en el shader. Y lo que voy a hacer. Es empezar a pintar esa suciedad. El color que me interesa. Hoy me voy a Texture Paint. Me voy a guardar otra vez para tener todo bien hecho. Y aquí puedes guardar los colores. Yo tengo unos colores ya. Si tú selecciones este color. Y le das aquí. Ya tienes este color aquí. Esto es importante porque te vale para volver a duplicar cuantas veces quieras. Voy a coger este que está aquí. Me voy a acercar bastante. Y voy a empezar con la F para hacer esto un poquito más grande. A colorear estas partes de aquí. Vale. Para que generar un poco ese efecto. Gracias. 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 Ahora vamos a ponerle un poquito de tono más oscuro. Un poquito más claro. Un tono más claro a lo mejor. Para la parte que voy a guardar aquí. A ver. Esto más amarillo sea a lo mejor. Añado. Y un poco más en esta parte de aquí a lo mejor. Vale. Para que se me defina un poco esta parte. Para que se me defina un poco esta parte. Para que se me defina de la parte. Para que se me defina un poco esta parte. Para que se me defina un poco esta parte. Loz demol Alló. Que se me defina de la parte. ¿Por qué? Loz海jista. Loz海jista. Loz海jista es lo que está Bien, ahora lo que vamos a hacer Para que sea un poquito más sutil, lo podemos trabajar desde aquí Si me voy hacia atrás Y le puedo Trabajar aquí esto Vale, bien que puedo hacer un poquito más Sutil a mejor esta parte Y se va hasta un poquito mejor, vean que se ve como el detalle Y se ve mejor Vale, puedo hacer lo que quiera en realidad Vamos a ponerle un poquito de rugosidad a esto La rugosidad se la vamos a añadir desde aquí Con mayúsculas A vamos a conseguir un converter Matemáticas Le voy a decir mayúsculas A ahora cuando se cargue Mayúsculas A en textur Noise Voy a hacerlo desde el factor para que se queden tonos grises Y vean que ya tiene esta parte realizada Vamos a coger Y vamos a empezar a darle esto más profundidad Si Lo que me interesa es que lo veo muy estirado Para que eso no se quede tan estirado Le voy a dar con control T Y tengo acceso al mapping Y desde aquí le voy a dar una escala En este caso en la Z Para encontrar el tema este Y lo que voy a hacer es que estas rugosidades que tengo aquí Sean más pequeñas Bueno, no se ven tan fuertes Con mayúsculas A Le voy a dar Voy a coger Un nodo de Converte, matemáticas Y a lo mejor Le vamos a quitar aquí intensidad Con multiplicar Y conseguimos este Este acabado de pintura Vean que tiene ese acabado Vamos a darle un poquito más de escala Creo que se me Se me queda mejor así Incluso vamos a darle un poquito más 0,50 por ejemplo No, 0,50 Es 0,05 Vamos a poner un poquito más 0,07 Esto solo va a decir la textura A la hora de De proyectarla, ¿no? Bueno, una vez aquí Voy a hacer las letras Laterales de Este Objeto El que hemos creado A través de un programa Bueno, lo que voy a hacer ahora Para poner la letra aquí Me voy a V Y en las V Lo que voy a hacer es que Voy a decirle que me las exporte Que me las exporte A ver Aquí, exportar V layout Lo voy a poner Lo voy a exportar Voy a poner aquí V Para saber que es la V O sea, estas dos partes Donde tengo que poner las letras ¿No? Vamos a buscarla Vamos a hacerlo Yo lo voy a hacer en Affinity Photo Pero ustedes lo pueden hacer en otro Procesador de imagen Como el GIMP Por ejemplo Que es gratuito Y aperturo la imagen Lo que es la V Lo que voy a hacer es que Para ver si está bien ubicado Voy a poner aquí HR Por ejemplo 25 Me puede Voy a ponerle un nombre Por ejemplo Lo voy a poner aquí Control C, control V Voy a ponerlo aquí A ver como se me ve A ver cual es el que El que está Diferente ¿No? Lo pongo aquí Y después lo que voy a hacer es que Voy a añadir Como no sé si esto está bien colocado Vamos a Vamos a hacer una nueva capa Vamos a poner aquí abajo Esto lo vamos a quitar Para que no me lo proyecte Y Estas dos Las voy a poner en Negro En blanco Bien Y este Y este que está aquí Lo voy a hacer Un cuadrado Voy a ponerle un fondo Voy a ponerle un fondo negro Para hacer La El alfa Y esto lo pongo aquí En la punta de abajo Y ahora Digo exportar Y lo exporto En JPG por ejemplo Exportar Voy a poner aquí Letras O pegatinas Por ejemplo Guardo Me voy aquí A blender Y Voy a intentar Ponérselas Para ponérselas Voy a ponérselas Aquí delante Hago un control De aquí Por ejemplo Le voy a Mayúsculas A Le digo Textur Imagen Textur Aperturo La imagen Que he hecho Estas letras Sin cerrar El programa De fotografía Porque Voy a tener Que modificarlo Lo tengo aquí Vemos que En esta letra Están las dos Al revés Con la G Un poco más Hacia arriba Y lo que voy a Hacer Es que Botón derecho Lo voy a buscar A transformar Voltear Horizontal Transformar Y voltear En horizontal Archivo Exportar Otra vez Y lo exporto Con el mismo Nombre Exportar Encima Pegatina Y solo Lo que tengo Que hacer Es que Aquí mismo En el mismo Blender Vuelvo Otra vez Y vuelvo A abrirlo Para que se Actualice No está Correcto Eso es que Está al revés Vale Pues entonces Lo que voy a hacer Es que vuelvo Otra vez Lo mismo Archivo Exportar Pegatinas Otra vez Si Me voy a Blender Vuelvo A aperturar La actualización Y ahora Tengo la pegatina Hasta aquí Vamos a coger Y hacerle Un poquito De noise A ver si Podemos utilizar Este mismo Que tenemos Aquí Bien Y ahora Le voy a poner Aquí un Color RAM Mayúsculas A Converter Color RAM Y Así Puedo Darle más Es decir Lo que quiero Es que se vea Un poco borroso Como que esté Dañado Exacto Una cuestión Así Y tenemos Esta parte Ya casi Realizada Y ahora Con estas Técnicas Lo único Que tenemos Que hacer Es que Esto mismo Se lo podemos Aplicar A todo Lo demás Que tenemos Aquí Les pondré En este Tutorial El resultado Final Pues Nos vemos Ahora Bueno compañeros Aquí hemos Vuelto Hemos Generado Estas Estas Pequeñas Formas Fíjense Que Si me acerco No se ve Del todo Correcto Pero Fíjense Que he hecho Pues un dibujo Pero si lo hace Lo alejo Un poco Pues Da el pego Parecen tornillos Y demás Incluso La parte Inferior Con el Pequeño Suciedado Polvo Que podemos Ponerle por aquí Lo que voy a hacer Es que fíjense Que ya tengo Como volumen En la parte De las De estas Hendiduras Es decir Como si fuera Una capa por encima Fíjense Que Parece que tiene La pintura Está por encima En una capa Para hacer ese efecto Lo que vamos a hacer Es que Selecciono yo Esta parte Vamos a aislarla Para verla Y fíjense Si me voy a Sadding Se acuerdan Que habíamos cogido Para hacer las marcas Es decir Si yo cojo esto Y le digo Y lo pongo así Vemos como La máscara ¿No? Hemos dicho Igual Igual el formato Que hicimos Es con esta Pero en este caso Lo que voy a hacer Es que Voy a utilizar Esta misma máscara Para hacer un bump Es decir Vamos a entenderlo Y así Lo pueden hacer Ustedes también Y así Poder llegar Más lejos Con vuestros modelos En este caso Lo que voy a hacer Es que con mayúsculas A Me voy a vector Le digo a bump ¿Vale? En este caso Es muy sencillo Lo conecto en el normal Y lo que voy a hacer Es que Voy a poner un color ramp Mayúsculas A Vector O converter En este caso Color ramp Para saber Como Si la intensidad En lo que Lado trabajo Y me voy aquí A Height ¿Te das cuenta? Aquí está haciéndolo De esta manera Vamos a ver Si nos interesa Vamos a poner aquí Un V Spline Para hacerlo más Suavizado Y vamos a ver Que nos interesa Si en este caso O en el otro A ver En este caso Lo interesante Es que esté así ¿Vale? Para darle un poquito De detalle O quitárselo Y así tienes Esa profundidad De lo que es Esta textura Si quieres que tengan Un poco más De esta parte Como Eh Eh Más definición Con mayúsculas A A ver Si me acuerdo Era converter En mat No sé que A ver si era Creo que era Swim O Snap Vamos a decir Snap Snap Lo podemos Lo tenemos De esta manera Más simple Bueno Aquí Vean como Voy a hacer Una multicapa ¿No? Pero esto es demasiado Se ve Se ve extraño En este caso Se ve más simple Pero me está dando Un contorno Vean el contorno Este que está aquí Me Me puede ayudar A ver un poco mejor Esa sombra ¿No? Fíjense Como que ahora Tiene esa pequeña Arruga Esa sombra Que tengo Por aquí ¿No? Vamos a poner También Podemos poner El ping pong A ver Que hace El ping pong También suele Funcionar Bastante bien Este tipo De opciones Mira Parece que A ver Si Parece que Me gusta Bastante También Esta opción Pues nada Me despido Y nos vemos En los siguientes Tutoriales Unísimo Estar Unísimo Unísimo A ver Estar A ver Gracias por ver el video.